Bueno, Toto, gracias por recibirme en su casa. Para mí es un honor poder conversar con ustedes. No va a ser una entrevista, va a ser una charla. Encantado. Muchas gracias por recibirme y aceptar. Yo soy el mismo de toda la vida. Yo recibo a todo el mundo. No tengo ningún problema. Además en su casa. Jamás en mi vida he condicionado una entrevista. Al contrario. Ni los temas. Respeto nada. Respeto a todo el mundo. Lo único que me gusta es que me respete. Nada más. Y bueno, usted me llamó. Yo tengo un antecedente con usted. Usted un día se quiso portar muy bien conmigo. Creyendo que yo podía palerme de cosas que usted tenía. No lo quise hacer. Es verdad. Por mi forma de ser. No sirvió de nada, ¿no? Porque la persona que se salvaba con mi actitud es mala persona. Es verdad. Amar de malas personas es ingrato, ¿no? Que es la peor condición que puede tener un ser humano. Pero bueno, dejémosla ahí. Ahí nos conocimos. Se puede ser buena gente en el fútbol o el fútbol no permite. Es un sistema que hay que ir por el camino oscuro siempre para poder progresar, vivir de su trabajo. Mire, yo he tenido la fortuna de que yo cumplo 60 años de radio el 3 de junio. El 3 de junio del año que viene, ¿eh? Cumplo 60 años. Y en 60 años jamás en mi vida hice nada que fuera contra los principios que mis viejos me inculcaron y que yo le inculqué a mis hijos. Y que fueron los que marcaron mi vida. Para bien o para mal. O sea, desde el punto de vista económico para mal siempre, por supuesto, ¿no? Porque era mucho más fácil agarrar el otro camino, ¿no? Pero desde el punto de vista de la tranquilidad y conciencia. Mire, Bonica, yo siempre dije una cosa. Los hombres públicos rendimos el examen todos los días, ¿no? Yo un día me equivoqué. No porque haya dicho cosas que no condenían con la realidad. Simplemente un tema de oportunidad. Nada más queriendo yo ayudar a que Pegarol vendiera a un futbolista que lo tenía que vender en ese momento, ¿no? Y bueno, lo aprovecharon los que estaban esperándome hace mucho tiempo para matarme, ¿no? Además lo dijeron. Osvaldo Jiménez llamó a mis compañeros de la audición en la radio a los tres días. Le dije, abarancé que lo vamos a matar, ¿no? Y bueno, no me mataron, pero me dejaron muy malherido, ¿no? Pero eso sí, mantengo la misma tranquilidad. Y el otro sabe qué, Bonica, que ningún hijo suyo sienta vergüenza de decir quién es el padre. ¿Entienden? Vale. Sí, sí, yo he tenido una familia de fierro, ¿no? Porque con todo lo que le hicieron a mi familia a raíz de ese problema, a cualquier otra familia la destruían absolutamente. Como tengo una familia de oro y tuve una mujer fantástica que bancó lo que fue mi vida, que no fue fácil, ¿eh? Por suerte he perdido a la gran compañera de mi vida, una mujer excepcional. Todavía no estoy recuperado de eso, hace un año y medio, pero me cuesta. ¿Cuántos años juntos estuvo? 55. Entre novios y casados, 55 años. Y tengo la suerte de que mis hijos son unos fenómenos, me están apoyando en pila, tengo dos nietos divinos que me alegran la vida. Este, y mis dos hermanas también se han sumado en los momentos más difíciles para apoyar. Este, pero, bueno, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Más fácil es decir que sí, no decir que no, ¿eh? Esos 24 meses, esos 22 meses que estuvo, que lo mataron, que lo dejaron hasta sin trabajo, ¿no? Perdí tres trabajos. Tres trabajos. Tres trabajos. Y uno que era mejor de todos, lo perdí por diez días, el de Fox. El de Fox. Pero además hay otra cosa. La gente que organizó esa campaña, ¿eh? Gutiérrez, Jiménez, ¿no? Es gente que nunca valoró que uno, cuando tuvo que decir cosas, siempre se cuidó muy bien de no generarle problemas familiares. No sé si me explico. Correcto. ¿Eh? Sí, 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 correcto. Estamos, cuando yo hablé de lo que pasó en México, dije el 5% de lo que yo había visto y sabía. O sea, cumplí con mi deber, dije que había jugadores que no habían cumplido con las normas de conducta establecidas para la vida del grupo. Y ahí se plantó. Detalles nunca dio. Y ahí me planté. Pude hacer mucho daño. Claro. ¿No? Y me planté. ¿Por qué? Porque soy como soy, ¿eh? Porque además soy un hombre. ¿Me entiendes? Y creo que nadie tiene ninguna duda que los tengo bien puestos, ¿no? Sin duda. ¿Eh? Ha ido contra el máximo poder. ¿Estamos? Entonces, a mi familia la quisieron matar. La destruyeron. Y yo todavía tengo una cosa que me carcome y es que yo siempre pensé que el cáncer estaba vinculado con los estados de ánimo, ¿no? Yo no sé si la muerte de mi señora... No tiene una relación con lo que sufrió. Al dolor que sufrió en su momento. Entonces, ¿qué va a hacerle? Pero la vida es así, ¿eh? Uno optó por este camino, va a seguir en él, voy a morir. ¿Siente rencor o ese sentimiento no está en usted, Toto? Mire, yo tengo una gran fortuna. ¿Usted me ve como estoy? Sí, impecable. Mejor que yo, le decimos. ¿Sabe por qué? Y me lleva diez. ¿Sabe por qué? Mire, yo no sé lo que es el odio, no sé lo que es el rencor, no sé lo que es la venganza. A mí todos los tipos que me hicieron mal, la vida me los puso en el empeine de pie derecho. Y le di la mano y lo levanté. ¿Me entiende? Ayer, fíjese lo que es la vida, me enteré que había fallecido el hermano de Gutiérrez. Si usted supiera qué tipo, bien, y lo que era el papá de Gutiérrez, dos caballeros, yo tenía una relación óptima con ellos. Nos veíamos cada vez que jugaba Uruguay y teníamos unas charlas preciosas, ¿no? Con los dos. Y ayer me enteré que había fallecido el hermano del Tano. Y yo le decía al muchacho que me dijo, le digo, vos sabés qué tipo, le digo. Era sensacional, le digo, tenía una charla yo con los dos, ¿no? Y el último problema mío con el Tano es en Asunción porque el padre de él se levantó para venir a saludarme y yo salí corriendo a buscarlo, porque me parecía que por edad correspondía, a saludarlo a él, al hermano de Gutiérrez que falleció justamente por estos días. Eran excelentes personas, teníamos un trato fenomenal, ¿no? Y yo, bueno, nunca pasó nada, no sé si me entiendes. O sea, yo jamás trasladé un problema mío a mi familia. Por ejemplo, le voy a citar una cosa linda. Yo estuve años sin hablarme con Hugo de León. Y a Hugo de León nos fueron a buscar en la campaña esta para pegarme en el piso, destrozarme. Y de León le dijo, León siempre decía que mi señora era una mujer formidable, pero que él conmigo no se daba, que esto, que lo otro, que haga allá. Y nos fueron a buscar a León para que hablara mal de mí y yo le dije, no. Yo a un tipo que está en el piso no le pego. Pero aparte de eso, yo podré tener discrepancias con él. Pero en un momento determinado yo lo precisé, en un momento que era muy necesario salvar la imagen mía y de todos mis compañeros. Le dije que precisaba ayuda, me recibió un domingo de mañana en su casa y le pegó una paliza yudica al técnico de Ñull, que había dicho que Nacional le había ganado dos pavos en la final de la Libertadora en el 88. Y eso lo hicimos de León y yo en mi casa un domingo de mañana. Estaba toda mi familia ahí, que se sacó una foto con él y demás. Entonces, lo vi a de León en Rosario y le digo, venga, le digo, yo me enteré que pasó esto, ¿verdad? Sí. Bueno, usted es un caballero, entre ustedes y yo no pasó nada, a la orden. Y el otro día, vale con él, le dije que quería hacerle una nota. Me dijo, estoy sin hablar por los medios. Ni bien decidí hablar por los medios, la primera nota la voy a hablar y la voy a hacer con usted. Entonces, yo digo, hay gente que tiene esas actitudes nobles, no sé si me entienden. Por eso, yo toda la vida, fíjese, por ejemplo, Cubilla, una época. No se hablaba conmigo, él fue a buscar a Polié, le quería pegar a Polié, ¿se acuerdan? La puerta de Canal 5, Juan. Yo salí a defender a Polié, estuve no sé cuánto tiempo. Y un día, Cubilla, en Lausana, camina a 100 metros para ir a saludar a mi señora y a darle un beso, ¿entiendes? Y yo le decía así a mi señora que los problemas míos no tenían que trasladarse a la familia. Un día, llegamos al parador de Bendito, un día de Navidad, ¿no? Bendito era un íntimo amigo mío, ¿no? Y estaban Casal, Francesco y Rafael Villasán, ¿no? Y aunque parezca mentira, yo que tengo la discrepancia que he tenido con Casal, Casal estuvo cuatro veces en mi casa profesional de trabajo, antes de los derechos de transmisión, ¿entiendes? Quería hacer un programa conducido por mí desde acá y él me ponía como corresponsales a todos los jugadores uruguayos que eran representados por él, que estaban en Europa. Imagínense lo que podíamos hacer con ese programa, ¿no? Y bueno, yo nunca acepté trabajar, ¿no? Ahora, ¿por qué no aceptó? ¿Cuál es la diferencia con Casal? A mí me vino a buscar Casal con dos personas muy corpulentas a mi casa un domingo de noche cuando era huelga de Basaña, ¿me entiendes? Y se equivocó. No, 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 no sabía quién era. O sea, le vino a meter pechera a... Por supuesto. Con guardaespaldas. Por supuesto. Uno de ellos era el presidente de Basaña, el Oreja González. El Oreja González, que falleció. Falleció. Fuseador, ¿no? La huelga, claro, la huelga fue un lío entre el Oreja González, que era el presidente Basaña, y el presidente de Villa Teresa, que era Di Martino. Bueno, por una huelga entre dos personas de esa actividad, el fútbol fue una huelga, y el Nacional no pudo jugar las semifinales de una Copa Internacional del año 92. Entonces, el primero de octubre de 92 cayó Casal a mi casa con el Oreja González y otra persona más. Esas cosas que se dan manija, estaban en la pizzería Venecia, y bueno, fue muy feo, un momento muy duro. Yo cuando bajé y dije, bueno, acá o guapeas o no las nunca van, ¿no? Y bueno, hubo que guapear. ¿Sabes quién había escuchado? Una parte fue adentro en el hall y después la otra fue afuera. El que escuchó todo eso fue Mario Patron. Lamentablemente, no es tan de los otros. Era un lindo testigo para esto, ¿no? Y entonces yo cuando terminó le dije, mire, yo creía que usted era vivo y bien informado. Hoy me doy cuenta que ninguna de las dos cosas, si usted creyó que la forma de hacerme cambiar, la manera de pensar, le venía a mi casa con un par de pesados, se equivocó de ventanilla. Si no le gustó el menú, a partir de mañana dos platos y fue durísimo. Claro. Canal 4, Radio Sarandí, empezaba con Villegas a las 7 y cuarto de la mañana, terminaba con otros cineros a las 11 de la noche, la columna del observador. Un día me llama el director y el observador, yo dije, pa, esto me van a hallar, ¿no? Me dice, mire, lo llamamos para decirle que nos sentimos orgullosos de tener un periodista que tenga un comportamiento de esta naturaleza, acá, acá, allá. Bueno, fueron años muy lindos, pero le digo, entonces después de eso, ya... No hubo, arreglo, no hay posibilidad, se rompe algo y ya está. Y además usted se da cuenta que hay formas de actuar que son incompatibles con la suya. No sé si me entiende. Sí, sí. Ahora, todo eso, ese enfrentamiento que me entiendo... Le había contado a Negros. Este, yo estoy seguro que ahora salimos y nos encontramos con Casal, viene, y dice, ¿cómo le va a todo? Tenemos que tomar café, al estilo de él, ¿no? Sí. Entramos, toda mi familia, al Parador de Bendito. Y estaba... Estaban Casal, Francescoli y Villachán. Villachán. Y bueno, se para Paco, para saludarme, saludé, yo con Francescoli, desde el 93... Ya habíamos tenido un problema muy grande en el 87, cuando me fueron a meter el peso con Gutiérrez en el aeroparque de Buenos Aires, yo estaba a Rengo todavía, y pesaba 25 kilos menos que ahora, después del accidente, ¿no? Claro, claro. Y bueno, después Gregorio Pérez, que es un caballero y un amigo, Caballero. Arregló el tema antes del Mundial del 90, quería arreglar todos los líos que había. Y en el 93, cuando ellos no vinieron por lo de Cubilla, yo fui a la conferencia de prensa, que fue una farsa, en Roma, y bueno, tuve otra charla con Francescoli muy dura, y a raíz de eso nunca más. Entonces, saludé a Casal, pasé por delante Francescoli, como si estuvieran esos libros que están apilados ahí, y saludé a Rafael Villachán, que es un caballero, y me fui a sentarme 20 metros... ¿Lo más lindo? Sí, no, me entré. Con su señora. Mirando al mar, llega mi señora atrás, y mi señora, Paco la reconoció mucho. Tres meses antes falleció, mi señora la encontró en un hotel, estaba mi señora con cuatro amigas, que una de ellas había sido operada justamente de cáncer, miren lo que la había. Y felizmente esa chica vive hoy, y mi señora murió. Que estaba bien en ese momento. Claro, y Paco entró, la vio, y cambió bruscamente el rumbo, y la fue a saludar, y a apuntarle por la familia y demás. O sea, Casal está lejos de ser el peor de ese grupo, ¿eh? ¿Ah, sí? Ah, no, no tenga ninguna duda. Porque mamá sabe lo que pasa, tiene sentimientos, tiene sentimientos, y tiene sus códigos, ¿no? Que no son los míos, que de repente no son los suyos. Sí, claro, claro. Pero tiene sus códigos, ¿entiendes? Entonces, cuando mi señora va, saluda a Casal, saluda a Francescoli, y Francescoli quedó duro de que mi señora lo saludara. Lo saludara, claro. Entonces le dijo, feliz año, y mi señora le dice, no, feliz navidad, feliz año es la semana que viene, le dijo, ¿no? De los nervios, ¿no? Y atrás cayó Manuela, y saludó a los tres también, no sé si me entienden, porque para mí la vida es así, además, ¿sabes por qué yo estoy así? Que tengo buen humor, tengo salud, porque no albergo ningún sentimiento subalterno adentro, no sé si me entienden. Esas cosas pasaron, fenómenos. Si los dejó contentos, si eso los hizo felices, no, no pasa nada, ¿me entienden? Yo tuve todas las denuncias sobre Osvaldo Jiménez por sus irregularidades en la gerencia deportiva de la UF, las tuve todas en mis manos. Tengo guardado el benévolo, muy benévolo, sumario que lo hizo el doctor Hernán Navascoe. Nunca lo sucede. ¿Por qué? Porque tienen hijos, ¿entienden? ¿Eh? Tienen hijos, tienen señoras. Esto de Osvaldo Jiménez y el Tano Gutiérrez, cuando el último problema suyo, que estaba, que lo quería matar, lo dejaron sin trabajo, ¿a qué viene? ¿Por ellos mismos es un mandato? Dijeron, hay que pagarle el ensuelo al toto. No, es un estilo de vida. Ellos se arreglan a todo el mundo, ellos siempre van de pesado con todo el mundo. Claro, claro. Usted lo sabe, no solamente conmigo. Bueno, con otros les da resultado. Es cierto que perdió, a ver, perdió, hubiera ganado muchísimo dinero y hubiera, quién sabe, uno o dos palos verdes, si usted hubiera aceptado trabajar con Tenfield y con Casal. No tenga dudas, yo fui el primero en recibir el ofrecimiento. Me lo trajo un amigo, que hoy me da trabajo todavía. Mire. Es de los pocos lugares donde yo puedo trabajar hoy, ¿eh? La hora de la puerta. Mire este. Me imagino quién es, no lo quiero en la hora de... Hoy tengo tres trabajos, ¿no? El programa de la radio 10 días, que es uno más agarriendo el espacio, este, que no me va bien. Tuve que despedir gente que yo quiero mucho, porque estaba poniendo plata todos los meses y todavía tengo que poner algo en plata. Este. La hora de los deportes y trabajo con esta gente de la emisora FM Galaxia, que es muy bien, pero claro, me dieron avisos para vender. Vendí un solo aviso, que se me terminó con la pandemia y... O sea, no es por plata, sino que le dicen, vende tus avisos... No, 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 no recibo dinero. O sea, que se tiene que transformar, después de toda su trayectoria, en vendedor de avisos. Ahí va, ahí va. Y bueno, entonces, en este momento no estoy bien. Pero, ¿sabes lo que pasa? Yo soy un tipo de vida muy simple. Sí, bueno, pero... Yo hago una vida muy sencilla. Yo no digo que quiero que mis hijos estén bien, que mis nietos estén bien. Todo este tiempo. Tengo la suerte que mis hijas trabajan muy bien. La mayoría se genera el sistema. Hace mucho que trabaja muy bien en la compañía inglesa. Trabaja acá. Manuela, felizmente, ha sido una mujer muy exitosa. Si no es más exitosa es porque ella no quiere, porque es como el padre. No sé si me entiende. Sí, sí. No le pasa por arriba a nadie. No, no. Y aparte de eso, el ambiente nuestro es muy difícil. Es difícil. Entonces se cansa. Para mí tiene unas condiciones para trabajar en televisión realmente fantásticas. Yo la disfruto como loco cuando la veo. Pero me dice, papá, me cansa. El ambiente me cansa. Para trabajar hay que... Entonces dos por tres deja, ¿vio? Sí, sí, desaparece de repente. Desaparece, se vuelve. Y bueno, pero también es arquitecta de su propio destino. No sé si me explico. O sea, hace la vida que le corresponde. O sea, ella en un momento determinado pensaron que podía tener una tendencia a la diabetes. Hizo todo un tratamiento impresionante para combatirlo. No tiene diabetes. Come muy sano. Y hace poco la vinieron a buscar para hacer un aviso de esos descomunales, ¿no? Que hay en la televisión que participan grandes figuras. Y no aceptó. Dijo que no porque ella no quiere fomentar la carne. No sé si me explico. ¿Eh? Sí, sí. Entonces... Es igual al padre. Hay que decir que no. Una montaña plata, ¿me entiendes? Claro, claro. Pero bueno, pero no, no... ¿Sabes una cosa? Se la voy a hacer bien simple. Si tuviera que nacer de nuevo... Hacía lo mismo. Haría la misma vida. ¿A mí? La misma vida. Lo que sí cuidaría es no generarle a mi familia... El dolor o la angustia. Los dolores por mis posturas periodísticas, ¿me entiendes? Sería más cuidadoso de esos aspectos, ¿no? Pero nada más. Después del resto, no. El resto igual. Radio, televisión o gráfica. Porque usted tuvo éxito y tiene éxito en todas. Mire, a mí... Pero ¿cuál le gusta a usted? Yo soy eminentemente radial. Radio, claro. A mí me enseñó un oficio don Carlos Sheck. Un hombre excepcional, un empresario brillante, a quien yo quise muchísimo. Tuvimos una gran relación con don Carlos, con Chile, ¿no? Y bueno, él fue el que me metí a escribir en el diario. En el año 76 empecé a escribir en el diario El País como columnista. Después tuve una gran relación con los hermanos, con el doctor Daniel Sheck, que fue el administrador hasta que tuvo ese percance de salud. Y con el arquitecto Eduardo Sheck, que todo el mundo dice que el hombre que sabía más de diario en el Uruguay era Lalo Sheck, ¿no? Y siempre tuve una gran relación con ellos. Yo, un buen día, cuando la crisis ahí del 82, de las consecuencias económicas... Bueno, dejé de trabajar en el diario. Cuando apareció El Observador, me iban a buscar. Viví cinco años maravillosos en El Observador. Era una redacción extraordinaria, de un nivel impresionante. Yo iba y me quedaba una hora y media después de trabajar para charlar y... Disfrutar el lugar. Disfrutar a la gente y aprender de la gente e informarme de la gente que me acompañaba en aquel momento. Y un día me llaman Daniel y Lalo y me dicen que queremos que vuelva a casa, ¿no? Y yo tenía una necesidad económica por un tema familiar que usted conoce. O sea, tenemos un hijo maravilloso, Jorge Enrique, que fue un factor de unión de toda la familia. Durante mucho tiempo, desde que tenía cuatro años, hubo que pagar un tratamiento muy eficiente. Y bueno, yo necesitaba más dinero, ¿no? Que fue la razón por la cual me fui de cuatro. Mucho tiempo, pues, un día hubo... Yo fui a grabar un programa que me habían invitado. Cuando salgo, me dice la recepcionista, dice, el señor Hugo, si le acepto un café. Entonces, subí, estuvimos una hora y media hablando, y me dice, ¿me podés decir por qué te fuiste? Dije, mira, me pasaba esto. Y dice, ¿y cómo no viniste a decirme eso? Le digo, ¿para vos te parece que yo te voy a decir que precisaba plata para un tratamiento de mi hijo para que vos me aumentaras el sueldo? Le digo, antes me preguntís. Y bueno, me fui del observador con gran sentimiento, porque me habían tratado fantástico. La despedida del observador fue maravillosa. Estaba saliendo yo y gritó un compañero, se llevó a un amigo y empezó a aplaudir toda la relación en la calle de Guarén. Yo salí tan quebrado que no pude salir al aire en Telenoche ese día de... De la emoción. De la emoción que tenía, ¿no? Y la otra fue la despedida de Telenoche, cuando me fui de Telenoche para el Sport. También estaba todo el canal ahí en el estudio y todo el mundo aplaudiendo cuando me fui. Son las satisfacciones que a uno le quedan, ¿no? De saber que hay un reconocimiento a cómo ha procedido uno. Y fundamentalmente cómo ha sido uno como compañero de trabajo de la gente. Y en el mundo. Porque usted tiene amigos en todos lados y de primer nivel. Claro, y gente a la que uno quiere mucho, pero ¿sabes lo lindo? Que nunca nos usamos. ¿Entiendes? Claro. Un día Bilardo dijo, si a Silberio hubiera cobrado mil dólares por cada juego que se... Que recomendó, sería millonario en dólares. Y es verdad. Porque le llamaban y le preguntaban. A mí me llama. Culano de tal. Hasta el día de hoy me llama gente a preguntarme por jugadores. Y los tipos no saben, ni por asomo, que se fueron por mí. ¿Me entiendes? La vez pasada Silva, aquel zaguero moreno que fue campeón con tres clubes. Con Bellavista, con Defensor y con Nacional. ¿No? Rubén Silva. Rubén Silva, el moreno. Claro. Que fue campeón con Defensor en el... Este... Noventa y uno, creo que fue. ¿Eh? Cuando Defensor festejó el aniversario del 76. Este... Yo fui. Este... Porque además yo hice la fusión por Sporting, ¿no? Claro. Y entonces... Este... Me dice, pa, doctor. Dice. Desde el año 92 que le doy un agradecimiento. Dice, yo me enteré que yo fui a Chile porque usted me recomendó. Digo, menos mal que me lo dice ahora. Digo, antes que me muera. Digo, porque... Este ya... Fue hace dos años. No sé si me entiendes. Y este era de 92. Pero digo, como esa... La mejor de todas es la de Malvare. Te cuente. Claro. La de Malvare sí es maravillosa. Yo adoro a Carlos Bilardo. De los mejores amigos de mi vida. ¿No? Un tipo excepcional. Y bueno, Carlos conmigo siempre tuvo una relación fraterna, ¿no? Entonces, me llama un día y me dice, Jorge, arreglé con estudiantes. Año 92. No. Perdón. Año 82. Arreglé con estudiantes. Digo, bueno, Carlos, suerte. Dice, mirá. Dice, pienso traer a Moreira y a Daniel Martínez. Digo, mirá. El chico Moreira. Sí, exacto. Daniel Martínez, le digo, buen jugador, buen profesional, buena gente. Digo, pero, yo a vos te tengo que decir todo, ¿no? Es lento y tiene una sola pierna. Es zurdo cerrado. La derecha la tiene para subir al ombligo, ¿no? Este, entonces, sí. Dice, pero yo preciso, yo tengo el mejor cabeceador de paritar el derecho de fútbol argentino que es Gotardi. Yo preciso un tipo que le pegue como le pega a Martínez para que Gotardi sea el goleador del campeonato argentino. Daniel Martínez fue estudiante y Gotardi fue goleador del campeonato argentino. Qué guay. Dice, y Moreira, le digo, no, Carlos, acá te lo de la cabeza. Moreira fue campeón del mundo con Nacional ahora, el año pasado. Te van a pedir un disparate. Y cuando, fíjese la cifra, le digo, te van a pedir como mínimo 150.000 dólares. No, no podemos pagar esa plata ni loco, no, no. ¡Pay, qué hago! Entonces, mirá, le digo, hay un jugador que no es como Moreira, son condiciones muy diferentes, pero yo que te conozco a vos, que sé lo que vos querés de tus jugadores y demás, yo creo que te va a servir en pila. Se llama Malvares. Entonces, ¿cómo es? Le digo, mirá, le digo. Marca más que Moreira, es más fuerte que Moreira, ¿no? No es tan veloz como Moreira, no desborda tanto como Moreira, pero va en diagonal, mejor que Moreira, ¿no? Digo, y es un tipo que... Personalidad. Tiene mucha persona, y mucho huevo. Mucho huevo. Mucho huevo. Entonces... El lucho, ¿cuál? Me llamaba toda la noche, porque Carlos fue un obsesivo toda la vida, el fútbol, ¿no? Entonces, un día me acuerdo que atiende Elena y le digo, ¿cómo te va, Carlito? Le digo, decirle que si es por Malvares no le doy bola, ¿no? No, Lenita, que me atienda, no sé qué, que me atienda. Entonces, bueno, tengo... Carlos, estamos como los borrachos. Le digo, todos los días hablamos lo mismo. Le digo, ¿qué querés que te digas? Le digo, no, vos sabés que me encontré con Ledesma. Yo lo Ledesma. Y me dijo lo mismo que vos, de Malvares. Entonces, llamalo a Ledesma. ¿Para qué me llamas a mí, Leo? ¿No? Fin de semana, timbre en mi casa, ¿no? Abre la puerta, Eduardo Manera. Estoy hablando de muchos años antes de que viniera a Nacional a dirigir. Sí, sí. ¿No? O sea, amigo mío como toda la banda de estudiantes, que eran todos íntimos amigos míos. Entonces, era mediodía, estábamos almorzando con Elena. Le digo, bueno, a la suerte la olla. Le decimos acá, le digo, agregamos un plato a la mesa. Un plato a la mesa. Se sentó, le digo, no me digas que el enfermo de nuestro común amigo te mandó por Malvares. Ah, como si no lo conociera. Bueno, preguntó por Malvares por todos lados. En el hotel, en los taxistas, en la gente de fútbol. Fue al barrio, preguntó en el barrio por él. Fue a la casa. Cuando fue a la casa, le dijo, bueno, pibe, mire, nosotros vamos a poner mucha guita por usted. Yo necesito que mañana venga con el bolsito al hotel. Yo tengo una pelota, vamos a buscar un campo o algo ahí, para ver cómo anda con la pelota. Al día siguiente, que es Malvares, a los unitages con el bolsito, ¿no? Entonces, le digo, no, mire, ¿sabe qué? No vamos a ir nada. Dice, porque nosotros somos estudiantes de La Plata. Vio, y la gente nos viene a tocar la cola y a provocarnos. Y pensamos, gente, que vaya al frente. Y yo me enteré que usted en ese rubro. Y dice, ¿quién dijo eso que lo mato? No, también, está contratado. Entonces, 22 años después, estoy de un día en la Sport y me dice la productora, Toto, sí, Malvares, quiero hablar con usted. Vos, ¿cómo le va a Malvares? ¿Cómo está? Dice, usted pensó que yo soy un hijo de puta, ¿no? Digo, ¿por qué Malvares? Yo no lo conozco a usted. Yo lo conozco de pantano corto, nada más de verlo en la cancha. ¿Sabes lo que me pasó el anterior día? Dice, me crucé en la calle con Bilardo. Y Bilardo me dice, Malvares, dice, por usted casi me peleó con mi gran amigo Jorge da Silveira. ¿Qué pasa, Silveira? Yo no quería que yo viniera acá. Ah, no, es al contrario. Dice, yo no tenía de quién era usted. Y que me dijo que lo trajera usted fue da Silveira. Entonces me dice, yo todo lo que tengo se lo debo a usted. Y nunca le pude agradecer. Usted pensará que yo soy mala gente, ¿no? Y bueno, son esas satisfacciones. Es lo que tienen mucho. Pero no sabe cuántos hay de eso. Y algunos que saben y que se hacen los burros, ¿no? Un día a un jugador que también lo hice ganar muchísimo dinero, muchísimo dinero. Lo llamamos a las 9 y 20 de la mañana y él sabía. Y dijo de todo, como lo llamábamos ahora, que acá, que allá, que pin, que pan, ¿no? Como si fueran las 3 de la mañana, ¿no? Entonces le pegué una relajada bárbara. Y un día nos encontramos yendo para el estadio, ahí por el velódromo, paramos los autos. Y le digo, mire, le digo, usted pertenece a la peor categoría de tipo que hay en este mundo. Los ingratos. Usted es un bellaco. Digo, porque usted fue a tal lado por mí, a tal lado por mí, y usted se llenó de oro por mí. Digo, si yo lo llamo a las 2 de la mañana, usted tiene la obligación de atenderme. ¿Me entiende? Se quería morir. Sí, claro, claro. Cedrés, por darle la sinceridad. ¿Me entiende? Entonces ya digo, son esas cosas que la vida enseña. En fin. Esto, para terminar, que me gustaría hablar un poco de jugadores de todos los tiempos. Me gustaría saber cuáles son los que usted mantiene como los mejores, los más lejos, lo mejor que vio uruguayos y extranjeros, ¿no? El mejor del mundo, Pelé. Pelé lejos. Sí. O sea, ni Maradona, ni Messi, se rima. Pelé, después Maradona. Porque además Maradona tenía la clase y el carácter, el temperamento que le falta a Messi. El que le falta a Messi. ¿No? Pero Pelé lejos, lo mejor. Sí, sí. Después, jugadores de toda la cancha, dos. Di Stefano y Craif. De diferente característica. Di Stefano, un toro. ¿No? Aparte de lo bien que jugaba, una fuerza física impresionante. Iba de un área a otra con una facilidad increíble. Ya, lo de Craif era más artístico, ¿no? Parecía más valero lo de Craif, ¿no? Claro. Qué fuerza, ¿no? Pero uno vio jugadores excepcionales, ¿no? Zagueros como William Martínez, arqueros como Mazzucchini, Manga, yo qué sé. Joder, fenomenal. Pedro Rocha, el mejor de todos los que yo vi. De los que nacieron acá, el mejor de todos los que yo vi, Pedro Rocha. Completo. Sí, fantástico. Completo. Hay Gordo Maneiro, otro jugador, sensacional. Este, y bueno, los del Mundial de 50. Yo con ellos tuve una relación bárbara, ¿no? Yo tuve 30 mano a mano con Odurio Varela, ¿sabes lo que es eso? Bueno. Y yo iba mucho a lo de Esquiafino. Y un día voy y le digo, Pepe, cuéntame el gol del empate de Madre Cana. Bueno, hice una jugada ahí entre Guilla y Julio Pérez, empezaron a atacar, se fueron. Vino al fondo Guilla, me meten la pelota para atrás y yo le pegué mal. Y se la quise meter en el segundo paro, le pegué mal y la metí en el primero. Y yo, no. No me puede decir eso. No diga eso, nunca más, Pepe, por el amor de Dios. Y bueno, esos son privilegios que la vida le ha otorgado a uno, ¿no? ¿Hincha de algún cuadro, Tuto? ¿Se puede decir o no? Porque usted nunca habló de eso. Nosotros tuvimos siempre un equipo por el que nos acercamos al fútbol. No hincha, simpatizante, digamos. Sí, ya está. Pero ¿sabes la cosa? Yo soy tan profesional, tan profesional. Que no lo siente eso. Pero en lo más mínimo, así, hasta he tenido más líos que con cualquier otro club. En el cuadro que se simpatiza. Sí, pero digo, mire, acá lo que es importante, porque yo me enteré, te llamo después, nena, estoy en una entrevista, mi hermana Rosario. Bueno, entonces, lo que yo decía, yo el otro día leí una promoción que usted hizo y yo le voy a dar una puntita nada más. Dele. Una puntita, ¿no? Este, yo después le voy a mostrar una foto. O sea, cuando Abelange fue elegido presidente de la FIFA, fue en Frankfurt en 1974. Para los sudamericanos fue un triunfo. Sí, sí, por primera vez. Político. Político. ¿Entiendes? Lo que hizo Cataldi y Roca Couture, trabajando para esa candidatura, ¿no? Este, sobre todo Cataldi porque viajó más, ¿no? Fue impresionante. Entonces, usted va a ver, tengo una foto ahí, abrazándome con Abelange, en Frankfurt, cuando es electo, y ahí me dice, voy a fomentar el fútbol en los continentes subdesarrollados, primer campeonato del Mundo Juvenil en Túnel en el 77, segundo campeonato del Mundo Juvenil en Japón en el 79, y transformó el fútbol en un gran negocio. O sea, ¿sabe cuánto había en la caja de la FIFA cuando Abelange tomó de Stanley Rouse la FIFA? Nada. 67.000 dólares. Ahora le voy a mostrar, y se la voy a mandar la foto para que la tenga, o si la quiere publicar, una entrevista que le hice. En Malasia, cuando el Mundial del 97, Juvenil, que es el mismo vicecampeón, ¿no? Abelange entregaba el poder al año siguiente. Al año siguiente eran las elecciones de la FIFA, ella no se presentaba más, cuando el selecto Blatter en París. ¿No? Entonces, me dice, ¿sabe cuánto le voy a dejar en caja a la FIFA? Cuatro mil millones de dólares. O sea, a mí Abelange me trató muy bien siempre. Para mí, fue un gran presidente de la FIFA, porque hizo de esto un negocio descomunal. Pero, el negocio... Lástima que... Desde que empezó el negocio... Ahí está, el tema que él... Él tuvo dos personas que lo asesoraron, y que después se asociaron con él. Uno era el capo de Adidas. Y bueno, eran unas cabezas descomunales, ¿no? Y montaron ese negocio fantástico, que después terminó una pena, con que Abelange, que fue toda la vida un olímpico, ¿no? Del water polo, que integró el Comité Olímpico Internacional, fue echado del Comité Olímpico Internacional, a raíz, justamente, de las situaciones que vivían en la FIFA. Pero, digo, ahí empieza el gran negocio. Y cuando empieza la plata, mire, yo tuve grandes amigos en la dirigencia del fútbol, ¿no? Y dos de los mejores. Uno, el ingeniero del campo, para mí el más completo de todos los dirigentes que yo conocí, fantástico. Yo hoy mantengo una relación estupenda con sus hijos, ¿no? Este... y el otro, Hugo Batalla. Los dos se integraron en la Confederación Sudamericana. Las cosas que me contó del campo, ¿no? Por la que después se fue, ¿no? Que veía. ¿Y sabe lo que propuso el querido Hugo Batalla? Hugo se venía de La Teja a mi casa, en Villaviarri, a tomar mate a las 7 de la mañana, en dos tiempos que era presidente de la Asociación Mundial de Fútbol, ¿no? Este... y bueno, yo traté de ayudarlo en todo lo que pude. Hay gente que cree que a Cubilla lo puse yo. No, absolutamente no. Absolutamente no. Todo el mundo lo dice. Absolutamente no. Para nada. Pero bueno, como yo tenía tan buena relación con Hugo, la gente creyó que... Creían que había una influencia. Que yo había incidido en la nominación de Cubilla. Hugo Batalla propuso la ley cristal. O sea, que cada integrante de la Comebol hiciera una declaración jurada de sus bienes antes de entrar. Casi lo matan. No, ¿sabes lo que hicieron? Lo mandaron a hacer una inspección de escenarios, de estadios en el norte de Sudamérica, mientras tanto hicieron la asambleada. Nada de ley cristal ni nada. Hay que decir, yo tengo esos recuerdos de esa gente. Y un día le dije, dime una cosa, ¿cómo es esto? Le digo, ¿por qué pasa que la gente cuando llega ahí se ve tentada por el dinero y empieza a hacer cosas que no debe? Y uno me dijo, ¿sabes qué? Es como llegar a una gran orgía. Tenés que tener una voluntad de hierro para no meterme. Bueno, le tiré dos cositas para que empiece. Porque entonces usted quiere investigar el negocio. Bueno, el negocio del fútbol empieza así. ¿Qué piensa usted cuando hoy, un tema de hoy, Pelistri, 5 o 6 millones de euros, apenas tiene 18 años recién cumplidos, la familia presiona a la dirigencia para que lo venda, el representante poco más que prende fuego en la sede de Peñarol para que lo entregue? Mire, no lo va a prender fuego porque el representante es gran hincha de Peñarol. ¿Entiendes? Pero es un negocio que Peñarol no puede dejar de hacer de ninguna manera. Este botija tiene 37 partidos en Peñarol, 26 de titular, 2 goles y 4 asistencias. Le pagan a Peñarol 5 millones de euros, 2 millones de euros más en bonos. Y Peñarol se aseguró un piso para una transferencia futura por el cual la plusvalía, el pase, tiene que tener un tope de 4 millones de euros. O sea que Peñarol está vendiendo un jord prácticamente de 9 millones de euros de 18 años que acá todavía nos mostró más que alguna cosa que se nos puede ocurrir a los que tenemos alguna idea de esto. No sé si lo entienden. Entonces es muy difícil este mundo. Además los intereses son cada vez mayores y estar al margen de esos intereses, no caer en las tentaciones no es fácil, ¿no? Y es carísimo. Claro. No es fácil y es carísimo. Pero ya le tiré cómo empezó el negocio del fútbol. Ahora le voy a mandar las fotos que tengo para que tenga los documentos. ¿Me entiendes? Y le hice sacar una fotocopia de un documento que recibí ayer que con eso usted se va a divertir y va a tener unos cuantos números. Y ahí se va a dar cuenta que lo que yo digo, que es el mismo perro con diferente collar, es así a todo nivel, continental y mundial. ¿Entiendes? ¿Y la asociación cómo la ve? ¿La intervención, la nueva directiva? Está muy dividido todo, muy dividido, muy dividido. O sea, Alonso para llegar tuvo que repartir mucho todo. Sí, hay que atanzar siempre esas cosas, ¿no? Claro, si no, no llega. Pero está muy dividido todo. Porque hubo un grupo que siempre estuvo en contra de él y que no iba a las sesiones que se convocaban para resolver determinados temas que por los estatutos tenía que resolverlos el Consejo de Liga. Y ahora surgió otra tercera fuerza. Está muy difícil todo. Aparte de la cosa, este es un fútbol que tiene un dueño, que es la empresa TEMP. Entonces, el fútbol está atado a un contrato insólito hasta diciembre del 2025. Con una cláusula, además, que todos me dicen que lo perpetúan. Pero aparte de eso, el problema del fútbol empieza en el año 2002. O sea, en el 99 se hace el contrato. Y los abogados de TEMP, brillantes, y los aplaudo, ¿no? Porque yo nunca confundo los temas personales con los profesionales. No sé si me entienden. Sí, claro. Lo que está bien, está bien. Yo en el año 2004 tuve que decir todo el año que un tipo que no solo no quiero, sino que desprecio. Era el mejor jugador de su equipo o de la cancha. Y lo tuve que decir todo el año. No sé si me entienden. ¿Por qué? Porque me mandaba a mí. Porque era el mejor. Mi ética. Mi ética me mandaba a decirlo. ¿Me entienden? Esto es así. Sí, pero digo, el asunto es fulero. Digamos, a nivel dirigencial la cosa está muy enredada. En los clubes, en el 92, los clubes cobraban 20.000, los clubes en desarrollo, 20.000 dólares por mes. Aunque me parezca mentira en esa época. Era el presupuesto del plantel superior de las instituciones para 7 u 8 clubes. Viene la gran crisis, salta el dólar y los abogados de Teofil habían puesto una cláusula que era la cláusula de la excesiva onerosidad superviniente. Así se llamaba la cláusula. Cláusula de la excesiva onerosidad superviniente. Los clubes pasaron de cobrar 20.000 dólares por mes a cobrar 7.000 dólares por mes. Desde el 2002, o sea, nueve años. Se fundieron todos. ¿Por qué? Porque usted montó un presupuesto para 20.000 dólares. Y empezó a cobrar 7.000 dólares. Entonces, ¿qué empezaron? A golpearle la puerta a Teofil para que le prestara plata. Y Teofil le decía que sí, que le daba la plata. Pero me firmás tanto, se han firmado el contrato. Me firmás tales condiciones de contrato. No sé si me explicas. Claro, claro. Entonces, así el fútbol está enterrado hasta diciembre del 2025 con un contrato que no le sirve a nadie. ¿Entiendes? Entonces, después también el tema de la selección, ¿no? Que por ahora se está dilucidando cómo se venden los derechos de televisión para la actividad de la selección. Y ahí están, por un lado, los jugadores de fútbol, enfrentados de la selección, enfrentados a Teofil, que quieren que la asociación tenga otra fuerza, otro poder. Quieren defender a UTV. Teofil que no quiere reconocerle espacios a UTV en todo lo que tiene que ver con los derechos de televisión de la Copa del Mundo. Y en eso están. Pero digo, el dueño es muy poderoso. El dueño es muy poderoso. El dueño hace lo que quiere. Y los clubes son pobres. Y aparte de eso, algunos los tratan bien. Y a los otros les meten el peso, porque es el estilo. El estilo de ellos es despejado. Y de Tabar es que me habla Toto, para cerrar. No, mire, no, no. No quiero hablar de él. No, no, como técnico, como la selección. Para mí, un muy buen director de selecciones nacionales desde el 2007 en adelante. Nunca debió volver a ser técnico en la selección después del 90. Tuvo el privilegio de que lo llamaran de nuevo. Capitalizó la experiencia nefasta del año 90, todo lo que había permitido hacer en el 90. Y dirigió muy bien la política de selección. Como técnico, estoy muy lejos de él. Y creo que perdimos la mejor oportunidad de volver a ser campeón del mundo en Rusia. Ahí teníamos todo. Teníamos a Suárez y Cabani con 31 años, exultantes, físicamente, siendo los goleadores de los países donde jugaban. Todos los jugadores nuestros jugando en los mejores clubes de titulares. La pareja de chagueros jugando juntas en Atlético de Madrid. Ahí se eliminaron todos los equipos candidatos. Quedaba Francia nada más. Y con el mediocampo que teníamos, no jugábamos nada. Ventancur hacía pase cuatro metros para el costado. Y lo que necesitábamos, que Ventancur metiera pase punzante para Cabani y para Suárez. Que los jugadores desbordaran por la banda para meterle pelota a esos dos fenómenos que teníamos. Se nos lesionó Cabani y el día que jugamos contra Francia, Suárez dijo hasta el primer partido, no pude hacer un tiro al arco. Entonces eso nos condena. O sea, yo creo que debe seguir como jefe, o sea, director de selecciones nacionales con otro técnico que haga jugar mucho mejor al fútbol Uruguay en función de los jugadores que tenemos. Hablo nada más que de la parte profesional. De la parte personal usted sabe que no hablo porque usted sabe muy bien que yo pude hablar. Sí, mejor que yo no lo sé. Yo hace trece años que no me hablo con él. Él está en conocimiento de que yo tuve todos los elementos para destruirlo y que no los utilicé. Y nunca tuvo la nobleza de pedirle a algún amigo común, vamos a tomar un café. Trece años que no hablo con él. Toto, muchas gracias por recibirme. Que sea feliz. Muchas gracias. No, el Toto. Que sea feliz. Como decía mi abuela María, que Dios lo protege, lo bendiga y a mí no me desampare. Toto, muchas gracias. No, no, fue un gusto. Gracias, de verdad. Un placer tenerlo por acá. Bueno, estoy vivo como es esto, muy sencillo, acá. Sí, sí. Secreto no hay ninguno. Ah, pero usted es... Usted es un... Se habrán propuesto matarnos. Me dejaron mal herido, pero estoy vivo, estoy fuerte y me voy a ir el día que yo quiera y no cuando ellos quieran. ¿Me entendió bien? Gracias, Toto. Cumplo 60 años de radio el 3 de junio del año que viene. ¿Eh? No, 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 no